Marcelo, buen día Johnny. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Tengo bombones de chocolate, dulce de leche, de una marca... Lo mínimo. Vamos a aguditar un poco. Tomá. Mirá como el señor limpia el móvil. Acá están limpiando el camioncito, Marcelo, porque llegamos recién, hay uno, estamos más solos que... Mini Pralines, trajo Johnny. Muy bueno, sí, sí, de esa marca muy buena. La marca que empieza con L. Con L. Con L. Con Lin. Salado, ¿no? Es para Marcelo. Gracias maestro, nos están limpiando el móvil. Tranquilo, 1330 dólares MEP, baratito. Te digo, hiciste negocio. ¿Te gusta, Marcelo, esos bomboncitos de dulce de leche y de chocolate? Todo eso me gusta mucho, sí. Bien, bien. Marcelo es hombre de chocolate amargo, de chocolate con naranja. Amargo, amargo, amargo. Sí, como debe ser, ¿no? 80% cacao, Marcelo, ¿no? 70 ¿Te puedo decir algo? El blend, nosotros estamos en el chocolate blend A mí me gusta el chocolate blanco Y me acusan de ser un maricón Que no es chocolate blanco Que eso no es chocolate Que eso no es chocolate Sabía que el hongo barrio No existe Leche, crema y azúcar El milkybar A mí me dicen que eso es manteca con azúcar Y el otro también es manteca con azúcar El concepto El chocolate amargo no También tiene un poquito de azúcar La pregunta del millón es el chocolate blanco ¿Tiene cacao? No, entonces chocolate Se termina la discusión Si no hay cacao no hay chocolate No, claramente Perfecto Marcelo, gracias por bancar Esta vuelta Excepcionalmente Por un ratito Bueno, te cuento que acá No está ni el loro Está bueno Ahí llegó Daniel Avellaneda Está... Buen día Hola, buen día Sentate, sentate Pero fresco Condensó Se empañó el estudio ¿Cómo va? Saludamos acá a la gente Lo que pasa es que está medio feucho Está lloviznando Está gris Y bueno Está... Vamos, la gente Para el campo no hay mal tiempo Johnny, hay que salir a ordeñar Ahí no va Sí, totalmente Necesitamos Necesitamos las hojas Uy, llegó un cafecito Muy amable Muchas gracias Hay dos Hoy va a estar el ministro Hoy va a estar el ministro de economía Por ahí, muchachos Hoy viene Toto, ¿no? Exacto Hay buen clima en el gobierno Por suerte Bueno Bueno, bueno, bueno Tengo algunos mensajes Son todos besties Ayer te puteó a vos, Milley Hoy tengo algunos mensajitos De los libertarios en Twitter A mí ¿Te putean? ¿Por qué? Eh, no, igual nada que ver con lo de Longuardi Pero... Si no, no No, porque ayer contamos en la tele Que está un poquito tirante La relación Milley-Villarruel Y no le gustó mucho a los libertarios ¿Ve un graf que decía No es parte del gobierno, puede ser? Sí O sea, la limpiaron No, eso fue un textual Que me contó alguien en off Y bueno, se ve que no le gustó mucho A algunos muchachos Y estaban Dale que putear Pero bueno, eso sí ¿Por qué dicen que es tan bárbaro que se aman? No, qué sé yo Eh, fake news ¿Por qué decís eso? Qué sé yo Yo creo que está bastante claro Que la relación no pasa a su mejor momento No, no, eso claro Igual recordemos que no la pueden sacar a Villarruel del gobierno Pues fue elegida por el voto popular Salvo por juicio político Es un lío, claro ¿Cómo te vas a ganar ese quilombo, no? Innecesario No es momento de hacerle juicio político a tu vicepresidente Lo único que falta es que le hagas un juicio político a tu vicepresidente Ahora Milley dice públicamente ¿Qué buen laburo ser troll, no? Eh, bueno Eh, sí, qué sé yo ¿Por qué lo decís Marcelo? Hay un ejército de trozos No, porque, qué sé yo Dedicarte a agraviar a gente Es un espanto Yo creo igual que hay un montón de gente que lo hace convencida Debe haber gente que lo hace por plata Ojo que hay que, hay que, hay que, hay que elogiar a más gente que la que uno agravia Para, viste como es Ah, sí Se agravia a alguno, se elogia a otro No, pero la gracia del llamado troll es el insulto, viste La descalificación Están las dos cosas Vos fíjate que hay, 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 digamos, este, hay todo tipo de instrumentos que se utilizan Una pregunta, una pregunta de cómo es el mundo Debe haber un jefe de los trolls Eh, no sé Un troll manager Un troll en jefe Claro Un troll en jefe Un troll en jefe Sí o de trolls Ayer dio detalles Ayer sobre el tema dio detalles Carlitos Pañi No sé si está Carlitos ahí Pero dio detalles No, está llegando, está llegando Está llegando en un ratito Pero dio detalles de cómo se organiza ese ejército y de quién es el jefe También hay mucha gente convencida de las políticas de mi ley, ¿no? Por eso te digo, hay trolls y hay convencidos Si no, hablar de troll solamente es como decir, bueno, no Hay de todo Viste que le suspendieron la cuenta a Santiago Caputo Bueno, no sé si es Caputo Dicen que es Santiago Caputo A mí no me consta, pero puede ser Ayer, no sé si viste, Marcelo Hay una cuenta que le atribuyen a Santiago Caputo Que subió un montón de armas Un video con armas Raro eso, ¿no? Porque en esa cuenta se hacen otros Mirá que gran, de mano, gran psicólogo Compañero de ayuda, perdón, está pasando por el móvil Estamos al aire ¿Cómo te distraes? Marcelo, vos escuchás lo que acaba de pasar Pasa gente, saluda No, ¿qué pasó? Que se distrae al aire, Luca Estoy saludando a la gente que viene Sobre todo veo un amigo, no puedo saludar Luca se distrae al aire, no al aire Tengo ADD, Marcelo Déficit de atención Pero no puede ser, estamos hablando algo serio Y dice, ah, mi psicólogo Pasó mi psicólogo Yo también me distraigo Así que acá también No, pero es porque está ahí en el medio del público Ya me distrae Ah, lo vienen a saludarnos Me distrae Hola, doctor Me distrae muchas cosas ¿Saben qué? Ya lo contamos acá Hicimos unos pases sobre eso El troll es históricamente un qué? Un duende Ah, sí, sí, sí Sí, claro Que figura en el libro de los monstruos del mundo Y el modo de combatirlos Hay uno solo No hay otro modo de combatir un troll Marcelo Es ponerlos a la luz Sí En esta alianza tenue que tenemos En la cual vos me vas a defender Perdón Yo tengo que trabajar de nuevo Para que haya un poco más de equilibrio en este pase ¿Cuál alianza? Y desenmascarar Disculpame Los artilugios del conductor de este programa Yona Tambiale que se hacen por debajo de la mesa ¿Cuál es tu alianza con Longo Bardi? Bueno, acabo de decir que me va a bancar Entonces yo te voy a acompañarlo Porque a mí me llega información Como diga el señor Ventura Igual ya me jode que tengas una alianza con Longo Bardi ¿Por qué? Porque vos sos mi columnista Bueno, bueno Con ausencia, Johnny ¿Vos no respondés a Longo Bardi? Estoy fuera del programa, ¿no? Tan como Millet y la Villarruel Pará Dios mío Yo necesito que la audiencia Sobre todo Marcelo Me gustaría la opinión de Willy también Porque parece que está entongado en todo esto Que escuchemos Bien, Willy Que escuchemos el audio Al cual hemos accedido Un mensaje muy fuerte Otra vez audio Para recién llego Otra vez audio Bueno, porque se ve que tu cercanía Con la zona del norte Empezó a tejer alianzas ¿Quieren escuchar? Al norte de Bolivia Al norte de Bolivia Escuchen esto, por favor Para desenmascarar al impostor de Viale A ver ¿Qué haces, querido Jaime? Quería agradecerte en serio La amabilidad, la hospitalidad Que tuviste el otro día Esa es tu voz, ¿no, Johnny? En tu casa tan linda Y de Coral Gables Que me encanta Gracias por la entrevista que hicimos Estoy tan feliz Gracias por pasarme los puntos débiles De Longobardi ¿Puntos débiles? Espero que Marcelo no se dé cuenta De nuestro complote en su contra Pero bueno Avísame cuando lo subís a YouTube Lo único, ¿eh? La vamos a romper, amigo Cuando Longobardi la vea Dios mío ¿No? Yo escucho La vamos a romper, amigo Marcelo Otra vez Otra vez con estos audios de mierda Acá hay un detalle Un pequeño detalle De barrio Que sugiere Que sugiere Que este audio Es una estratagema Una mentira Exactamente Es trucho Una operación Es lo que yo digo Un problema geográfico Es inventar un audio Para que al trascender Uno se cree algo Eso es bien de troll, ¿eh? Es bien de troll Está inventando un audio Claro Bueno No, no Esa es tu voz No, ¿cómo vas a...? Es la voz de Johnny Por favor No es mi voz Y como vos bien dijiste Es trucho No sé en qué te vas a... Acá hay una operación Acá hay una operación Coordinada, Marcelo Sostenemos en la... Sabías en tu ausencia, Johnny Sí La radio compró un aparato Que al someter La voz humana Al aparato en cuestión Que compramos Que es un software Ah, muy bien Se determina Si la voz corresponde o no A la persona en cuestión A la veracidad, ¿no? Claro Y sí, porque ya se estaban armando Muchos golonquis Entonces se decidió comprar Y sí, claro Me parece una gran decisión De la radio Se decidió comprar Vamos a someter El aparato en cuestión Hace unos ruiditos Es un segundito En un segundo nomás Vos pones la grabación Y rápidamente la grabación Determina Con un papelito Fuf Como un ticket Ah, es un... Al top Como una electrocarriera Exactamente Sí, obviamente Posta ¿Cómo sabías de esto? Es como tenía Batman ¿Viste? Que Batman tenía la Bati computadora Debe ser una... Una tecnología muy moderna Que imprime, ¿no? Si imprime un tiquecito Debe ser... Debe ser muy... Que da el nombre Es un Bati Es un Bati Es un Bati descifrador Es un Bati descifrador Es como una... Entonces ponés la grabación De Viale Y te dice si la grabación es su oso No me digas Viale Marcelo, me duele Cuando me decís Viale Johnny Bueno, Johnny Gracias Gracias, gracias La máquina es por apellido, Johnny No, está bien Pero es muy frío Muy frío Es como medio policial Ah, ok Después el nombre Viale Jonathan Perfecto A ver, poné el audio Poné, poné El audio ¿Qué hace querido Jaime? Quería agradecerte La amabilidad La hospitalidad que tuviste El otro día Al recibirme en tu casa tan linda Y de Coral Gables Que me encanta Gracias por la entrevista que hicimos Estoy tan feliz Gracias por pasarme los puntos débiles De Longobar Es todo mentira Espero que Marcelo no se dé cuenta De nuestro complote en su contra Pero bueno Avísame cuando lo subís a YouTube Lo único, eh La vamos a romper, amigo Yo no voy a hacer palabra El amigo duele, eh En el instante sale la papeleta Acá está A ver Viale Jonathan Sí Es tú vos Ah, era él Ah, ah, ah Esa máquina suena Bueno, porquería Como todo investigación periodística Marcelo, esto abre Entonces una Inversión del señor Figo Le puso 3 millones de dólares Que alguien compró esto ¿Qué te pasa? Lo puso porque no sirve para nada Y de frente mar Todo al contursi No, no Si me daba 500 lucas A mí yo te ratificaba Que era Johnny Argentina Que tenga esta tecnología No Desmiento esa máquina Esa no es mi voz Marcelo, ahora que quedó ratificado Que según esta tecnología Que vos estás contando Es la voz de Johnny Tenemos más audios Vos, basta con los audios Porque habiendo una prueba Un delito precedente Como se investiga en el lavado Que sería que es la voz de Johnny Vamos a poner más cosas ¿Quieren escuchar? Porque ahora el tongo Empieza a crecer Pero claro Por ahí hay una Hay una Visible Hay un audio de quién Digamos Confusión o mentira De Jonathan Jonathan Escucha esto Marcelo Porque se mete con un amigo tuyo A mí me duele A mí me duele lo personal Jaime Bailey No vive en Coragables Ahí está un problema de barrio Fuiste a otro lado Me parece No, eso demuestra Que el audio es trucho Eso demuestra Que el audio es trucho No, no Es que vos sos un trucho Eso es lo que demuestra Para mí Marcelo Hicieron todo eso Para desviar la atención Pero escuchá este audio Donde Jaime reconoce Que es parte del tema A ver Escuchemos A ver dale Querido amigo Jonathan Qué placer Entrevistarte Conversar sobre ese ser Tan despreciable Como Longo No Un gran abrazo Espero que nos volvamos A encontrar Eso complicado Qué felicidad Por Dios No se vuelve eso Qué agradable tu esposa También Epa ¿Cómo? Bueno Si ponemos este audio En la En la Bati Computadora Del señor Figoli Sí También surge Si es o no Jaime Pesquise Marcelo A ver Metelo Ponelo 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 Querido amigo Jonathan Qué placer Entrevistarte Conversar sobre ese ser Tan despreciable Como Longo No Te mando un gran abrazo Y espero que nos volvamos A encontrar Ahí sale la papeleta Que agradable tu esposa También Qué agradable tu esposa No es este Bailey Jaime Pero claro que no Negativo Negativo Pero claro que no No es todo trucho Lucas Lo que estás trayendo No es seguro Marcelo Porque hay un audio más Para coronar todo esto Un típico imitador Este No como típico imitador De esto que hay hoy en día El único El imitador Típico No es todo mentira Es un problema A ver hay uno más Menos mal que tenemos la máquina Menos mal Escuchen Escuchen este último audio Porque para mí no bajen Acá la gente que está Escuchando y mirando No puede creer Escuchen el último A ver Mira y además se me ocurrió Que podemos hacer juntos Un nuevo canal de streaming Ajá ¿Qué te parece Nosotros dos juntos Durante media hora Sin decir absolutamente nada Bueno Sería absolutamente revolucionario Por Dios En esta era de saturación De contenidos Sí Bueno Voy a pensar En algo juntos Sin Longobardi Por supuesto Ajá Es para competir Con un duende ¿No? El duende stream ¿Qué pedo Marcelo? Sabes lo del duende TV ¿No? Sí, claro ¿Pues sabías eso Johnny? No Ah, bueno Estás tanto Johnny Por eso Ya está la cortina Fíjate La tenemos A ver ¿Cómo contar esto? Marcelo y Willy Quieren meterse Junto con la complicidad De Maite Quieren lanzar un canal De stream disruptivo Y con el señor Ortelli Fundamental Para pegar Ay, con Nachito Para pegarte a vos Para pegarme a mí A todo el mundo No, acá no se salva nadie ¿Tienen cortina de verdad? Sí, sí, sí Tenemos Está disponible Está bien Ustedes hagan Ese yo hago con Jaime Uno Creo que la Creo que la Ahí estamos En breve la compartimos Cuando esté al aire Tipo once Por ahí No, no, no Dame tres minutos Dos minutitos Perfecto Cuando arranque la doma Cuando arranque la doma Ya llega Duende TV El primer canal de streaming Donde no te vas a enterar De nada Duende TV Animate a vivir Una realidad paralela Muy pronto En esta mañana Muy bien, muy bueno Ahí tenés Ahí tenés Ya vamos Estamos haciendo el diccionario Muy pronto En esta mañana Dice Va a ser un streaming Dentro del programa Y es raro En principio arranca así Arranca así Y es raro Es un streaming Dentro de la radio Exactamente No tiene mucho sentido Arranca así Como que Sí, sí, sí Como que no tiene independencia Obviamente mal de todo el mundo Sí, por supuesto Ah, bueno Igual que ahora Sí Como se hace ahora Hoy en día Igual que ahora Pero con camaritas Por ejemplo En lugar de decir Por ejemplo Pereza Vamos a decir O fiaca Ahí decimos paja Por ejemplo Tenemos el diccionario Del streaming Con esa boquita Decís coparticipación Claro, claro Bueno Precisamente Mira Exactamente Choreo en este caso Sí, Alejandro Está muy bien Qué fuerte ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí Amar la idea Soy Alejandro Se me dio fun todo La idea Sí, acá en el streaming Aparece cualquiera Cualquiera, sí Por supuesto La idea es que estos personajes Nuestro tronco Se manden cagar Como en los de Fantino En los de, viste Ah, perfecto En Olga En todo eso, viste Perfecto Así lo levanta alguien, viste Tener cuidado Con los audios fundos Que pones al aire, ¿no? Por la duda Sí, vos también Ahora, la idea, Johnny Es hablar mal de la gente Pero sin fundamento ¿Entendés? Igual que los streaming Con fundamento Lo hace cualquiera No, no, no Es como los streaming, Marcelo Hay que decir cualquier cosa Sin ningún fundamento Exactamente Vale todo En el streaming vale todo Todo Y por supuesto Y no te penalizan No hay reglas Lo verosímil Adquiere una Una importancia Mucho más relevante Que lo verdadero Exacto Bueno, sí, esa es la historia Toda cosa que resulte creíble Va al aire ¿Entendés? Boom Y sin control Ni filtro alguno Me parece perfecto En lugar de decir, por ejemplo Vamos a intervenir En el mercado de cambio En el streaming es Le vamos a dejar el tuje Como un mandril Esa sería Sería el modelo streaming Se lo dejamos como mandril Vamos a intervenir En el mercado de cambio Perfecto ¿Quién va a ser La primera nota? Porque acá, no sé Por ahí está Pichetto O alguien que se quiere sumar A todo esto, no sé Y le contrarrestamos un poco Mike, ¿usted cómo está? De Moine Exacto De Moine, claro Que dice cualquier cosa Para mí ¿Te puedo sugerir una nota, Marcelo? Ahora de la que Con todo el tema de la basura Viste que la ciudad son Horacio Rodríguez Larreta Ah, también Debería Un genio Debería ser Horacio, ¿estás para meter tu primera nota? Por supuesto, acá estoy Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Te están atacando injustamente Horacio Te están atacando injustamente Era por el camino del diálogo Era por el camino del diálogo Bueno, pero Jorge no resuelve nada Pero que no, si está todo sucio la ciudad Por su culpa Por eso Por culpa de Jorge No, por culpa de la licitación suya Bueno, pero que resuelva Yo ya no estoy No sé, no Estamos esperando que resuelva Que gestione algo Es más vago que el primo, Jorge Por favor Cuando estaba Mauricio a cargo Por lo menos me tenía a mí De jefe de gabinete Que yo resolvía algo Salía a dar explicaciones Se inundaba la ciudad Y yo decía Ya van a venir las obras Tranquilos Sí, despacito Todavía no arrancó el streaming Horacio, pará, pará Sí Bueno, pero ya quiero estar basado Quiero decir todo lo que me parece ¿Basado? ¿Basado? Sí Pelado basado Mauricio y Patricia me boicotearon Me boicotearon Por culpa de ellos estamos acá Mirá En este momento tan violento En esta decadencia Pero el tema de que usted le firmó Una prelicitación por 500 mil millones de pesos A los mollados 60 mil palos Ahí está, ahí está Una fortuna Eso, ¿qué explicación tiene usted? Alguien tiene que limpiar la ciudad, che No, por el acarreo ¿Vos te olvidás quién inauguró un monumento a Perón Con Moyano en vivo? Usted y Mauricio 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 y Ritondo Ellos dos El problema es mezclarse con peronistas Ese es el problema Si son de lo peor que le pasó al país Claramente Lo decís por Scioli en el gobierno, ¿no? No, también eso, Perón Lo decís por Scioli Yo no lo convoqué a Scioli a mi gobierno Yo no lo convoqué Globo con piel de cordero Yo no lo convoqué Yo no lo convoqué O un extraterrestre, no sabés Yo no lo convoqué Y me hacían tanto problema por traer a Schiaretti Y ahora lo tienen a Scioli adentro Kirchneristas de malos modales De pésimos modales No, no, disculpame Son Kirchneristas Scioli abraza las ideas de la libertad y es bienvenido Les molesta la opinión diferente Por eso son Kirchneristas Kirchneristas Por eso tiene un problema con la vice Que va a ser la Chacho Álvarez de este gobierno Kirchneristas son ustedes Pará que está rebasado Una vergüenza Nos prometieron dolarización Nos prometieron dolarización Y tenemos más y más impuestos Ahora hay una tasa de aeropuertos que hay que pagar ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Para darle ganancias a Unerkean Que es el dueño de este gobierno ¿A quién? ¿A un Erkean? Marcelo, no lo puedo creer Estoy bien adaptado al streaming ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien Voy a mandar a hacer una encuesta A ver si dicen que estuve bien No, otra vez no la cuento Cuánta guita en encuesta, ¿no? Al López Horacio está recontrabasado Está, me gusta, me gusta Tiene que contar cuestiones sin Es una vergüenza Es una vergüenza ¿Con qué desayuna, por ejemplo? Ayer lo estuve, bueno, leyendo un editorial de Pañi Lo que ayer dijo Realmente reemplazamos a Rivas y Magdalani Que le hacían el trabajo sucio a Mauricio Por Caputito Caputito Qué vergüenza Caputito Qué vergüenza Qué vergüenza Y encima tuvo que renunciar A su cuenta en Twitter Ahora lo vi Vos querés que la Libertad Avanza Haga política de buenos modales, ¿no? Y después se lo comen crudo Olvidate Yo quiero que haga el cambio de verdad No, no, no No te llevan puestos Hay que ser peores que ellos No grites, no grites Sí, me violenta la reta Me violenta Marcelo, por favor Le entregó todo a Moyano Y ahora lo sufre el primo de Mauricio Acá tenés Este es el streaming que vos te abocas Cuanto peor, peor, Dani Cuanto peor, peor No, esto no es nada No, no, no Esto es un reparto de globos No, no Va a ser peor todavía No, no No tenés idea No, no Tenés razón, Marcelo Denuncialo a mi ley Yo te acompaño Denuncialo No, no Denuncialo ¿Con qué tema van a arrancar, Marcelo, Willy? ¿Cómo sería el inicio del streaming? ¿Qué te dije? Con la diputada Lemoyne Ah, Lemoyne, primer programa Exactamente Sí, sí Tema terraplanismo Y qué nace Qué nace y terraplanismo Qué nace y terraplanismo Exactamente De qué nace y terraplanistas Exactamente Qué barba Bueno, vamos a saludar a Carlos Pagni Pero antes yo quiero preguntarle a Hugo Moyano Muy breve, Hugo Si se va a solucionar este quilombo De verdad, está toda la ciudad Si la ponen, sí Está fea Si la ponen, sí ¿Y ponen qué? Si la ponen ¿Qué cosa? Si nos garantiza que no nos van a tocar Que no vamos a pagar ganancias como los petroleros ¿Quiénes son los petroleros? ¿Los privilegiados de este país? No, está bien Pero no puede tirar la basura No, no, escuchá una cosa No, no ¿Qué carajo me importa? A mí Perfecto ¿Qué carajo me importa? No jodan No jodan Lo único que les digo ¿Vos crees que nos vamos a dejar apretar por vos, Moyano? Cambió la época, viejo No, ¿sabes cuánto vi que decía cambia la época? Y después vienen de rodilla No, bueno, a ver, sí De rodilla Ay, no, no Cuidame la calle, Huguito Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Es un juego de niños lo que hicimos Lo que tiene que hacer el primo es combatirte Una vergüenza Lo estoy esperando ¿Cuándo me combate? Tiraron la basura Un asco Pero, ¿sabes lo que? Lo que me da ternura de estos termos libertarios ¿Qué? Que se hacen lo opulenta al aire en las redes Y después nos llama Guillermo Franco para decirnos, muchachos Ustedes, sigan ¿Y qué querés que haga? No, bueno, y bueno, ahí está Entonces el cambio te lo metiste en el horno ¡Eh! ¿Dónde está el cambio? Ahí, ahí cambiá Después nos llama Guillermo Franco y nos dice ¿Cuántos puestos quieren? ¿Cuántas querés? Así que no rompa la pelota No rompa la pelota Porque se hace lo del cambio, el viri viri y todo esto Y después no ha tocado absolutamente nada Esperá que en 2025 le copemos el Congreso y vas a ver Ahora estamos debilitados Este se cree que es la democracia del Congreso ¡Avivenlón! El año que viene ¡Avivenlón! Tenemos que tener un poquito más de fuerza legislativa Este se cree que es la República No, yo no creo nada en eso Pero bueno, es lo que hay Bueno, escuchame una cosa Acá las cosas son simples, ¿no? Acá las cosas son simples O hace lo que yo quiero O se pudre Como hace 40 años Quedó claro La mafia Básicamente Con la mafia no se esconde Y si no esto es yo Está el Facundito Está el Pablito Está Huguito El abogado Está el abogado Toda la prole El chiquitito Huguito Está toda la prole Ese bravo, ¿eh? El Huguito Qué contaminación dejó, ¿no? Bueno, Marce Saludamos al señor Carlos Pagni Siendo las 10 y cuarto de la mañana ¿Te parece? ¿Cómo estás? Buongiorno ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día Mirá, saluda a la gente Carlos, que hay un montón de gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se va sumando acá a la rural Buen día, buen día Qué editorial, Carlos Acá, justo un amigo Me manda el bingo de Carlos Pagni ¿Bingo? Ah, lo vi Claro No sé si lo viste En Twitter Maravilloso Hola, bienvenidos a Odisea Hago una analogía Reboleo de papeles Hasta encontrar el correcto Son cosas ¿Qué hace Carlos? Régimen de Tierra del Fuego Había mucha información Arriba de esa mesa Carlos ayer Sí Son palabras sueltas Que se unen No las podés unir como quieras Y siempre te da Un editorial de Pagni El régimen de Tierra del Fuego Arriba Magalani Sergio Massa Pliego del Hijo a la Corte ¿Alguna novedad del Congreso? ¿Eh? ¿Nombra una reunión secreta? Sí Me encanta Bueno, esto de ser meme En las redes sociales Maravilloso ¿Quién quiere descubrir La fórmula de Carlos? No se puede Sí, no se puede Cada tanto la voy variando Es único Es único Es como la fórmula de la gaseosa Claro Es secreta Saludos acá de Daniel Caro Nos manda saludos Buen día Carlos Acá el amigo Casimiro Que también nos manda saludos A ver quién más Mario Famá También Chelo Nos manda saludos Chepo Walter Desde Corrientes Pili La amiga Pili Pili Munareto Silvia desde Santa Fe Estela Molteni Desde La Plata Agustín Echeto También Nos manda saludos Eduardo Saraki También Acá dice Carlos van unos cortitos Uy, cuidado con los cortitos Una parturienta comienza a dar luz Y la partera intenta tranquilizar a la mujer Cuidado Y le dice Si quiere Que el padre El bebé asista al parto Y la mujer le contesta No, gracias Mi marido Con mi marido es suficiente Está bien Esperá, esperá Que hay uno más Sí Ay, ay, ay Suave Dice Un borracho sube al colectivo Y grita Todos los de atrás Son unos cabrones degenerados Los del medio Son unos idiotas Los de adelante Son unos imbéciles El conductor detiene el colectivo Lo agarra por el cuello Y le dice Ahora a ver si tenés los huevos Para repetir lo que dijiste ¿Quiénes son los cabrones? Los idiotas Y los imbéciles Y el borracho con voz débil Responde ¿Qué sé yo? Con ese freno que metiste Me los mezclaste a todos Muy bien Muy bien